Con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, el Gran Acuerdo Social realizó un ejercicio de delimitación de la región con diferentes líderes, entidades y organizaciones sociales que hacen parte del proceso de construcción de visión prospectiva territorial de la ciudad-región. En el día de hoy lo que hemos hecho es una conceptualización sobre el tema de desarrollo territorial, pues más que todo enfocado hacia la perspectiva territorial, vimos el marco conceptual, pero además de eso ya entramos en el ejercicio para mirar el tema de las diversas miradas que hay sobre la ciudad-región. Se busca que el proceso dé como resultado una visión prospectiva territorial ajustada a la ciudad-región. Sentimos que Barranca también está en un momento crucial en el que se está replanteando, digamos que su vocación es un lugar absolutamente estratégico para el país y entonces pues digamos que con una coyuntura económica pues que afecta digamos su futuro y es un momento entonces súper importante para que se replantee digamos hacia donde quiere ir. Por ello los aportes de los actores del territorio enriquecen el proceso. Definitivamente construir una ciudad-región no es fácil y no se podría hacer desde una visión única, es necesario el diálogo, es necesario el encuentro, es necesario incluso el desencuentro. Para los participantes es claro que esta perspectiva debe adaptarse a los cambios constantes del territorio. El concepto de región son conceptos de región como los vemos ahora, como los imaginamos en el inmediato futuro, pero están desafiados por los cambios, lo que no cambia se muere. La información recopilada en el ejercicio permite la construcción del mapa de síntesis que definirá la agenda a seguir para entender cómo funciona la ciudad-región y qué requiere. La información recopilada en el ejercicio de región como los cambios, lo que no cambia en el ejercicio de región como los cambios, lo que no cambia en el ejercicio de región. La información recopilada en el ejercicio de región como los cambios, lo que no cambia en el ejercicio de región.